buenas que tal que tal estáis os voy a hablar hoy de una película de terror que da más miedo que la flamenca de callao os hablo de cuando acecha la maldad película que realmente bueno pues se estrena este viernes y que es una película que ya triunfó en el festival de sit yes realmente no me extraña porque teniendo en cuenta el mal año que veamos con el cine de terror realmente cuando acecha la maldad es una de las mejores propuestas que he visto en mucho tiempo una película terrorífica original y sobre todo da muchísimo muchísimo cague una película con una pandemia de por medio un virus inquietante me parece el coronavirus pero no lo es este da un poquito más de miedo y bueno realmente pues como veis realmente es una película sencilla sin efectos especiales grandes no es una película que da miedo por una buena historia y pues realmente lo merece la película está dirigida por que nunca había visto ninguna película de él pero sí que he visto averiguando un poquito que tiene varias películas en el candelabra todas del género de terror pero sin duda cuando acecha la maldad como digo es una película que mejor que no sepáis mucho cuando la veáis porque realmente es una película que sorprende muchísimo es una película que para mí desde luego es de las mejores que he visto en los últimos años y creo que los oficinos del terror ya nos hacía falta una película consistente una película que mole y sobre todo una película que dé mucho miedo así que como muchos me preguntáis y además sé que vuestro género favorito es el terror y que os mola el terror espero que vayáis al cine a ver esta película porque es una puñetera experiencia y sobre todo porque creo que así apoyamos el cine de terror y que nos hagan más propuestas porque sí que es verdad que yo muchas veces noto que el cine de terror solo no está el más comercial pero me gustaría ver más películas de Sitges más películas más valientes un poquito más jugadores que también miren muy bien y cuando acecha la maldad es muy 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 así que nada un placer y bueno también da mucho miedo la flamenca esta era a mí me da muchísimo miedo así que nada podéis ver la flamenca y cuando acecha la maldad así tendréis un fin de semana terrorífico terrorífico terrorífico